Hola, ¿qué tal, cremos? Aquí estamos, aquí estamos, Norma. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, contenta. Contenta porque hizo frío y sentí la necesidad de estar en casa. Me pasó eso, que hoy estuve de acuerdo. De acuerdo con el estar en casa. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí también, trabajando en casa. Así que, haciendo las cosas que hay que hacer, como se dice. Mira, ¿cómo se titula tu cuento? Mi cuento de hoy se titula Mi cuerpo al despertar. Mi cuerpo al despertar. Sí. Bueno, ¿vamos? Sí. Vamos. Escuchamos. Mientras saboreo el café del desayuno, después de haber saltado de la cama, el cuerpo estirándose en un bostezo como si fuese un gato, lentamente recorro las formas de mi cuerpo y encuentro en cada uno de sus vértices y curvas la multitud incontable de imágenes que armaron mi cuerpo. Al ponerme de pie y recobrar la verticalidad, tomo la dimensión de una estatua o una casa plantada en el espacio, pero con alma. No recuerdo ningún sueño de anoche, pero igual me pregunto cómo he llegado tan lejos con mis pensamientos ensoñados. Todavía algo perdura como un hechizo que comparto con la letanía de mis huesos al movilizarse y no puedo salir de esos lugares inciertos, flotantes episodios que nunca llegan del todo a mi conciencia y en medio de un tambaleo vuelvo a la rutina. Recorro la casa y me pregunto quién la ha traído hasta este lugar e hizo como que yo la habitara. Ahora yo y la casa nos fundimos en semejanzas que voy encontrando. Mientras recorro los cuartos en medio de las nubes que son las constelaciones de mis deseos, esos que hacen que me sienta perfumada y muy próxima a las cosas que me rodean, despiertan también conmigo todos los días cuando desayuno. ¿Cuántos años he recorrido esta misma escena? Mientras el rumor de la calle sube a avisarme que se inicia un día nuevo, que se me escurrirá de las manos desgajadas en horas, como se escurre el agua hasta encontrarse con las magníficas aguas del océano. Me siento vertical. Mi verticalidad me sostiene, pero también me dice al oído cosas extrañas, como que a veces se ve trastornada por una inclinación, sobre todo la del hombro derecho, que siempre tiene que ver con los pensamientos que quieren acercarse al cielo en esa no lograda inclinación, que son como nubes que se deslizan con astucia, tratando de encontrar alguna clave de ciertos momentos vividos, aquellos que fueron a la vez adorables y crueles, como si fuesen dos habitantes que no esperan sino la quietud para permanecer en mí unidos en un inexplicable laberinto. Son dos, uno adorable y otro cruel, que hacen que yo también sea dos o me vea reconociéndome en esa verticalidad de la casa en la que vivo, donde dos polos opuestos se entretejen bien diferentes, recorridos por un eje vertical que va desde el tejado al sótano, desde lo más alto a lo más bajo. En el sótano, viendo las fuertes osamentas de las vigas en las que se reconoce la geometría y las manos del carpintero, siempre al desnudo, sin vestimenta, siendo la estructura que sostiene pero que no está a la vista. El sótano, que es el ser oscuro de la casa, aquel que participa de los poderes subterráneos donde los sueños pueden habitar en lo profundo, en esa excavación del hombre yendo siempre a lo más profundo, donde se mueven los seres más lentos, menos vivos, más misteriosos, donde solo la experiencia del día puede borrar los miedos de la noche, donde danzan las sombras sobre paredes ennegrecidas. Allí, donde se realizan todos los miedos infantiles, donde se oyen los gatos malditos maullando detrás de las paredes, paredes que están enterradas en la tierra, donde las tinieblas persisten noche y día, donde viven los miedos de la noche, donde ratas y ratones pueden alborotarse a gusto y el drama crece y el miedo se exagera. El sótano es también la locura enterrada, esa dramática emparedada, lugar de los crímenes perfectos, del escondite donde Barba Azul guardaba la colección de mujeres a las que amaba y mataba. Pero la casa tiene ese milagro de ir desde el sótano al altillo, de la tierra al cielo, y esto me sorprendía de tal manera porque me sentía reconocida en ella. Yo era los dos polos de la casa. El desván de la parte alta era para mí una torre ideal que me encantaba. El techo era abovedado, y siendo perfectamente redonda, tenía una ventana estrecha por donde se filtraba una luz que volvía íntima a la estancia, donde a veces me quedaba a dormir como una princesa y donde el drama aquí era demasiado fácil, en realidad se desvanecían ahí todos los miedos. Cuando se escuchaba un ruido sospechoso en el sótano, la primera intención era precipitarnos al altillo, a ver si había alguien ahí, comprobando que no habían entrado los ladrones y que el ruido había sido pura imaginación, entonces hasta el miedo quedaba dividido. El miedo que se desbarataba en el altillo, en la parte alta de la casa, y el miedo del sótano, con el que nadie se quería enfrentar y que por eso se buscaba la coartada del desván. Pero también tenía, además de su encantamiento, su parte tenebrosa, el rayo que encendía un instante los vidrios de la ventanita, la tempestad que se desencadenaba y un viento fuerte que podía romper una teja desprendida que podía matar a un transeúnte de la calle, es decir, que tanta belleza también encerraba un crimen y este sería el crimen del tejado. En el medio de la altura, en el medio de la casa, a esta altura, ya puedo decir, en el medio de mi cuerpo, vibraban las escaleras, todas las escaleras metidas en la casa en una gran variedad, ya que estaban las escaleras por las que solo se bajaba para llevarnos al sótano y las otras escaleras que subíamos y bajábamos que nos llevaban a nuestras habitaciones, donde el gran goce era poder bajarlas a grandes zancadas, saltando los escalones de dos en dos y más tarde de cuatro en cuatro. Con el tiempo, algunos de sus peldaños tomaron el modelaje de nuestros pies que serían nuestras huellas grabadas para siempre. La única diferencia es que cuando venía la tempestad, el frío y los grandes vientos, la casa no temblaba, permanecía plantada como un árbol, los únicos que temblábamos éramos nosotros. Así descubrí un alma diferente en cada ser que vive y me siento obligada a dejar de lado la casa porque estamos construidos con un material diferente y no hay comparación posible. Para sumergirme, dejo la casa para sumergirme en mi cuerpo humanizado, lleno de temblores y de indecisiones que entran en juego todos los días para sostenerme sobre mis propios picos temblorosos. Tiembla la humanidad frente a las catástrofes con los grandes movimientos. Hay un hambre por estar vivos, siempre hay un relámpago que abre el bosque de los terrores infantiles, un cuerpo humano insaciablemente desconocido con sus gestos infinitos como el universo, adorable y cruel, pero también hay un pozo insondable con una lápida donde los dioses tejen sus redes y arden allí todos los demonios entre los materiales de la pasión y el olvido. Y ahí terminó el cuento. Bravo, Norma. Vaya a despertar. Bravo, qué recorrido, eh. Mi cuerpo al despertar. Vaya recorrido, eh. Toda la casa, por toda la casa pasamos. Y los diferentes tiempos de la vida del sujeto, ¿no? También, ¿no? También, el tiempo de la niñez, viste que la niñez siempre aflora, ¿no? Sí. Esos miedos infantiles se ponen en escena y, ¿no? Después todos los juegos esos de las niñas, ¿no? Saltando los escalones de cuatro en cuatro a ver quién daba más grande la zancada. Sí, sí, yo me imaginaba los cuatro a cuatro es mucho. Es mucho, ¿no? Eso es mucho. A ver, es que vienen los ladrones, ¿no? Es del miedo. Mirá bajo la cama, no, vamos arriba a ver si están arriba y todos escapaban del cuarto oscuro ese donde era la profundidad del sótano, ¿no? Es en el sótano del cuerpo. Hay un sótano en el cuerpo que es el alma, ¿no? Ahí donde están todas las pasiones y todas las locuras. ¿no? Después está el altillo que ahí vivía como una princesa en el altillo con la cúpula, la ventanita y todo eso, ¿no? Era lo bello, pero encerraba también, ¿no? El crimen, el crimen de la teja. Había un crimen ahí también. ¿Viste cómo se juntan la bondad y la maldad todo el tiempo, ¿no? Y de la muerte son los opuestos, son oposiciones. Y una gran versatilidad de oposiciones ahí también. Bueno. Muy bien, pero... Buen recorrido. Sí, un recorrido muy rico con un montón de elementos. Así es. Ya habrá que leerlo. Claro, cuando los lees las cosas son distintas, ¿no? Porque ahora que estoy preparando el tercer tomo de los libros de los cuentos de normas, que ya los mandé a imprenta y que los tuve que releer y releer y buscar los errores y todo ese trabajo tedioso de oficina. Pero, ¿vos sabés qué? Me encontré y yo dije, ¿y esta? ¿De dónde salió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo es? ¿No? Un extrañamiento que me produjo una cierta alegría y un cierto... una cierta aprobación. Ajá. ¿No? Y aprobé. Estaba bien. Está bien. Está bien. El libro de cuentos está muy bien. Ajá. Bueno, eso que... ¿Es diferente de los anteriores? Sí, es diferente porque se tratan otros temas, ¿no? pero es como un asombro, un extrañamiento, ¿no? De ahí, del que escribe a la que soy. Claro. ¿No? Es así, ¿no? Si soportás eso, que hay que poder soportarlo. Para publicar hay que poder, ¿no? leerse. Y en esa lectura uno es otro. No sé. Bueno, pero muy bien, muy contenta ahí, ¿no? Ya tengo la tapa, la portada, la contraportada, la foto. Muy bien. Ya va a salir, ¿no? Ya pronto va a salir el tercer tono. Muy bien, lo presentaremos aquí. Muy bien, genial. Gracias. Entonces, yo tengo mi historieta. Ajá. Se llama El Apodo. El Apodo. El Apodo. El Apodo. Vamos a ver, El Apodo. Uno solo. Bueno, vamos a ver. A ver, sí. De niño me llamaban Cocodrilo. Fue mi hermana que se infló en el aprendizaje de la pronunciación. Co-co-dri-lo. Vaya Apodo, me dirán. Pero mi verdadero nombre también lleva sus dientes. Juan Joaquín del Monte, Garrido y Azafrán. Cocodrilo se llegó a dividir en coco y derilo. Y yo hice lo mismo. Me dividí. Dos ángulos largos, dos horizontes para los sueños. Era Drilo para ellos y Coco para ellas. Ya se puede ver el tinte que cubría esos apodos. Drilo hizo de mí un deportista, un jugador de baloncesto. Era el Drilo. Fue mi manera de conectarme con el lenguaje, algo terco, y con el mundo, algo desvanecido. Siempre quedaba alguna ambigüedad porque la semejanza entre drilar y driblar dejaba puntos de escape. Y es en esos puntos donde aparecía Coco. Ya sabe, mademoiselle, la verdadera huella. Drilo comía para su pelota. Coco aspiraba en vuelos de altas cumbres, cosas desaparecidas, soberbias amapolas, un universo de saludos donde se tejían los sepulcros como nubes. Ellas nunca se equivocaban, ni un lapsus. No iban a perder la oportunidad de llamarme Coco, como en una especie de abuso, agotar la voz en un pensamiento derramado sobre dos sílabas. Para ellos fueron más frecuentes las detenciones, como una lengua inmóvil, un tacón que no toca el suelo. Coco era un imán y tal fue así que cuando nació mi hijo rebautizaron, me rebautizaron en Drilo Coco. Los acontecimientos se precipitaron, creció mi pecho de jade, los huesos de los días se estiraron como miembros fabulosos. Alguien barrió los dientes transitorios y el porvenir empezó a ondular. El juego tomó una distancia tal con sus jugadores que pudo iniciarse el oficio. Desde el acantilado escucho el paso del adiós. Muy bien, es una historia real, parecía, me parecía la historia de... No la conozco. No, pero este, no, está muy bien, el juego de palabras y la Drilo, Drilo, eso es, este, es muy interesante también el sonido, ¿no? ¿Cómo suena? Drilo. No, muy bien, y claro, se tuvo que separar en dos, ¿no? Uno era Coco, que era fácil, y después el otro Drilo. El Drilo, sí. Está muy bien, está muy bien. Ah, sí, va a jugar. Bueno, seguimos la lectura de nuestros amores mínimos perdidos. Amores mínimos. Estamos en amores mínimos. ¿Será porque los poemas son cortos? No sé, enojo. Negra pústula del mal odiar es vano, carezco de dolor y no me importa el golpe del orgullo. Sin buscarte vendrás a cederme un color desnuda cifra. ¿Qué? Color, desnuda cifra. ¿Qué? Y si un viento infinito me arranca para siempre las raíces y en vez de hablarte a vos o hablarme a mí, tiro de un manotón para que vuelen al viento sin destino palabras a la nada, cosmos oceánicos, galaxias infinitas, espacios sin medir, vacíos penetrables. me olvidé. No estuve y me olvidé de unir mi mano a otro destino. ¿De quién será el tiempo de mi olvido? Aquí entramos en la sección que se llama Amores. Tiempos Llevo mi ser en andas cara tanto. Ah, porque el libro está dividido en mínimos y Amores. Entonces... Sí, sí. Empezó con mínimos, ahora estamos en Amores. Tiempos Llevo mi ser en andas cara tanto, despojos de un espectro, susto nocturno, burbuja y vuelo, límites del instante. Tengo para el amor costumbres ancestrales, amo lo desechable, y en el fondo del mar, donde pierdo la vida en un vacío, me planto frente a vos para decirte, mi amor, el que yo amo, es imposible. Poema Me diluyo en la espera, el gesto sin arrugas mira la garganta a punto de nacer, grito de Ilván pasando entre palabras, en un desgranamiento de tiempos y de ritmos, un furor en la voz, una intención al aire, una música sola, una manera de decir del hombre una nadería insoportable, abismos de los quiebres. Para tus ansias de libertad encadeno este poema suelto a mi escritura, para mis ansias de encadenarme suelto la libertad en las palabras. Te posiciona bien, ¿eh? Después, después, como si el antes existiera. No recordé, no pensé, no lloré, no reí, hundí mi mano en tu axila y comencé a mirar. Salvajes cebras de la selva, rinocerontes, África, piel de soles montado en avestruces, grito que atravesó el espacio, rumiaron cuernos y colores en tu sed que acompañaba el ruido de los pies y los collares, enlentecidas fueron las horas de la tarde y el cielo viró al rojo, pero no me calmé. Después, sonaron los tambores, desbaratando el rito, no dejaron de arder la luna y las fogatas y en medio del incendio y de la noche clavaste tu mirada en mi mirada sin dolor. Me vino el frío de tu piel, las fieras de la estepa, las viejas catedrales, la sangre azul, el negro de los mares. Cayó la raza sobre mí, la estierpe sobre mí, tu cuerpo sobre mí y me dejé morir. sin raíces, árboles de maravilla, busqué, busqué la isla del tesoro, el ojo a medio a ser ambicionado. La tierra me gustaba, pero viví en el mar. Me avismé en la inmensidad que tira para abajo, cada vez más abajo, hasta tocar el fondo. Algas y caracoles, extraños seres calculando el espacio marino donde no existe el choque y todo se desliza sin encuentros precisos. Viví con el oxígeno prestado, poseí una perla del mar la más perfecta porque encerró su origen y desde ahí me habló de la belleza. Hipocampos mostraban fidelidad marina sin raíces con solo andar. Crecí en medio de corales que armaron mi castillo, un mundo silencioso. Solo el rugir era en la superficie. Desoban los peces en el mar no por amor, solo por conveniencia. Algunas tempestades venían cada tanto a dar aviso que el soberano el orden quería recluirse y en plena oscuridad en lo profundo, tirando para abajo, danzábamos sonidos sin registro. trompetas altas vibrando en pleno sexo. Muy bien. Ya se está ya se está contando, ¿eh? ¿Ves? Sí, claro. El libro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? Es el primer libro. Está bastante bien. La primera posición, ¿no? Muy bien. Pues hemos terminado con las tareas Norma, muy bien. Pedimos. Nos despedimos y seguimos la semana que viene antes de las vacaciones. Adiós. Hasta luego. Chao. A ti. Gracias. Chao, chao.